Israel anuncia la construcción de un nuevo muro de seguridad en su frontera con Jordania, la cuarta separación de este tipo a lo largo de todo el país. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha presentado este proyecto como un plan a largo plazo para rodear a Israel con vallas de seguridad y proteger al Estado hebreo de las amenazas presentes y futuras de los países vecinos del Oriente Medio. ¿Vamos a rodear a Israel por completo? La respuesta es sí. La atmósfera en la que vivimos nos pide protegernos de los animales depredadores. Se refería así a los movimientos extremistas islamistas. Según un comunicado del Ministerio de Defensa, se construirán inicialmente unos 30 kilómetros de barrera en la frontera con Jordania, desde la ciudad balnearia de Eilat, la más al sur del país, hasta Samar. El muro costará cerca de 300 millones de shekels, o sea, algo así como 68 millones de euros. Israel ya tiene otros tres muros de alta tecnología construidos a lo largo de sus fronteras que le aíslan de sus vecinos árabes.